Nos encontramos en la institución educativa Salomón Díaz, ubicada en la ciudad de Tacabamba. Este será el centro de votación del candidato presidencial Pedro Castillo. Todo va quedando listo para el proceso electoral en el distrito, en donde 12.500 personas harán uso de su derecho al voto. En Tacabamba hay cuatro locales de votación y en este colegio les corresponderá votar a 6.000 personas. En la institución educativa Salomón Díaz se han instalado 20 mesas electorales, todas con voto convencional. El local de votación abrirá sus puertas a las 6 de la mañana. Los miembros de mesa deberán estar listos para recibir a los votantes y continuar con una jornada que se alargará hasta las 7 de la noche, para poder aplicar el proceso escalonado recomendado por la OMP. Se espera que la ciudadanía acuda a sufrir respetando las medidas de biosebididad y las sugerencias de la OMP para asistir en horarios según el último dígito de su DNI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!